Autoridades de Tránsito Nacional brindaron su informe sobre accidentalidades que corresponde del lunes 27 de septiembre hasta la noche del domingo 3 de octubre, donde murieron 19 personas y otras 20 resultaron lesionadas a consecuencias de los accidentes de tránsito. Según el informe brindado por las autoridades, la institución reporta que durante la última semana ocurrieron 746 colisiones de tránsito a nivel nacional. Entre los fallecidos se encuentran 12 conductores, 5 peatones y 2 pasajeros. Las principales causas de los accidentes continúan siendo el exceso de velocidad y el conducir en estado de ebriedad, además se suma a la imprudencia peatonal. Ocurrieron 746 accidentes de tránsito, donde resultaron 19 personas fallecidas y 20 personas lesionadas. En relación a la semana anterior, del 2021, disminuimos en 7 las personas lesionadas, se incrementaron en 8 las personas fallecidas. En relación a la semana anterior, del 27 de septiembre al 3 de octubre, la cifra de fallecidos aumentó en 8, mientras que los lesionados disminuyeron en 7 personas. Buscar la manera de cómo ir reduciendo estos accidentes de tránsito que semanalmente siempre vamos en un crecimiento, a pesar de todas estas recomendaciones que vamos a continuar manteniéndolas y diciéndoselas a la población usuaria. Aquí lo importante es adquirir la conciencia, la responsabilidad, el cambio de actitud en cuanto a una conducción responsable. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.